Agradecemos al poder de la figura DHE Multiplay por permitirnos informar lo que sucede en Bogotá, especialmente en la localidad de Kennedy. El día jueves estuvimos informando acerca de los embotellamientos y el tráfico que se genera en horas de la mañana en el sector de Ciudadela Tierra Buena, ubicada en la localidad de Kennedy. Estamos ampliando esa información debido a lo que ellos dicen una falta de vías. Como podemos ver aquí al fondo, esos predios que vemos acá, dice la comunidad que son para la ampliación de una de las avenidas arteriales de la ciudad de Bogotá, pero que desafortunadamente no se las han otorgado y están a la espera de que les den eso para solucionar sus problemáticas en materia vial. Estamos con uno de los líderes del sector, Don Cayetano, le damos la bienvenida a Momento 24. Cuéntenos por qué es tan importante ese predio que ustedes están pidiendo para una vía. A ver, es que esto es la continuación de las Américas o la Manuel Cepeda, que es la que nos va a desembotellar el sector. Entonces vemos con preocupación cómo se ha permitido por parte de las curadurías que se invada un terreno con vivienda, se va a construir una vivienda en este predio que es para la Manuel Cepeda. Muchísimas gracias. Aquí atrás estamos viendo un predio ya construido que tiene alrededor de dos años. La pregunta es, ¿están adjudicando a ese sector que es una reserva vial para ustedes la construcción de agrupaciones de viviendas y departamentos? Sí, realmente vemos con preocupación que ya le entregaron licencia de construcción a un proyecto donde es una reserva ambiental y vial. Como lo dijo mi antecesor, es la prolongación de la avenida Las Américas o la llamada Manuel Cepeda Vargas. A todos estos conjuntos les ofrecieron con esas vías y hasta el momento no se ha entregado. No podemos permitir que en este espacio se construya y más torres de 12, 14 pisos. Vea, nosotros tenemos este colegio Codema que es el que nos presta servicio a toda la localidad. La ciudad de La Tierra Buena es una urbanización de más de 30 conjuntos residenciales con casi 70 mil habitantes. Entonces este colegio es el que nos presta el servicio. En este momento tiene una capacidad para 2.700, 3.000 alumnos, pero no da la cobertura para todo el sector. Entonces tenemos un terreno que anteriormente estaba invadido por una lechería, unas baquerías que pastaban alrededor, por salubridad logramos que despejaran, sacaran el ganado. Pero entonces unos invasores allí con parqueaderos han llenado esto de carros. Necesitamos que la secretaría, el gobierno local o la secretaría de educación tome cartas en el asunto para recuperar ese terreno, para ampliar el colegio, para crear más cupos. Necesitamos por lo menos 4.000 cupos acá en el sector. Muchísimas gracias. También además del tema vial, está la temática con ese colegio y que la localidad de Kennedy a principios años es de las que más sufre con el tema de cupos escolares. Estamos con otro habitante de ese sector. Le damos la bienvenida. ¿Cuál es su nombre? Muy buenos días. Soy Rafi Colemus. Soy habitante de aquí de Tierra Buena. Bueno, pues nosotros nos vemos con la problemática de que hay mucha comunidad, mucho embotellamiento en horas de salir a laborar. Entonces eso es un caos frecuente. No tenemos vías por dónde salir en casos de emergencia ni nada. Y pues no nos gustaría que fueran a construir más apartamentos porque va a llegar más comunidad, va a haber falta de sitios de educación. Claramente el problema adicionalmente para ustedes, según lo que dice la misma comunidad, es que al construirse más apartamentos son más personas que van a venir a recibir. Seguramente serán más carros y ante la falta de reserva vial se van a provocar más trancones en ese punto del suroccidente de la ciudad. Esa es la información que tenemos desde el barrio Ciudad de la Tierra Buena. Sigan conectados en Momento 24.